Me corté los dedos, un cabrón se anda matando. Has te va a decir, ¿cómo verga te cortaste los dedos, güey? ¿Cómo verga te cortaste los dedos, güey? Dijeron culo, si no, y pues... No mames. Sí, ¿no? Play, canción del Kebo. Me moriste todo. Me cayó graba en la cabeza, güey. Qué... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Esperen! Eh... No mames. ¡Ah! ¡Es un tío! El primer paso es equipar a los niños. Ten esto, ten esto. Ten esto, ten esto, ten esto, ten esto. Gracias. Si quieres matar al Wither, ponemos. Vamos a matar todo ahorita, güey. El segundo paso es reclutar a unos hijos de puta. En mi caso, yo recluté a Peponcio. Pepe pa' los compas. Él es una bestia ancestral con los snipers. Y además le domina todo a esto de la alquimia. Y hace las pociones. Ya sabes, ¿no? El brujero. El gato aumenta, ahuyenta los... A los pichones estos, ¿lo sabían? ¿Esta? Sí, es que está haciendo... ¿Y no vas a hacer cañavista? A ver, es una granja de gato. A la verga, Pepe. Ese es alfa, Pepe no está y siete. Como segundo fichaje, yo incluí al gran porcino. No, no hace nada interesante, la verdad, pero me cae bien. Me cae bien y ya está. Corre, Dennis, corre. Rion, libérame. Vete, va, sal. Soy Francesco Virgolini. A ver, ya, ya, ya. Vételo, 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 vételo. Este, ten hijo. Lo tuve que cortar porque luego usé las vías para hacer mi Opus Magnum. Pero sube, dale clic derecho. Rion, escote. Ahora, te voy a ir. Rion, Francesco Virgolini. No sé, creo que vas a caer por allá, güey. Ay, pendejo. Lo recorteo, no sé qué hice. No. No. ¿Te mataste? El tercer paso es encontrar la fortaleza o el calabozo sexual, como tú lo quieras ver. Porque eso es lo que parece. Para esto necesité de mi amigo el brujero. Porque yo no tenía ni idea de cómo llegar a la fortaleza. Para este mandato ancestral, él construyó unos ojos que los hizo, no sé con qué tipo de brujería, pero lo logró. Fantástico. Ok, Pepe, ¿cómo se usa esto? Pícale al civil derecho. Te lo tira hacia arriba. Dámelo, si quieres. Pero ese no es, ese es el del teto. Ese hacia acá, ese hacia acá. Ese hacia acá, ese hacia acá, güey. ¿Cómo lo vieron, güey? Yo solamente lo tiré. Tira en la frente. Se fue hacia atrás. Es que tira en la frente y volvete hacia arriba. Ya no lo veo, güey. Ya no tengo nada. Y así, señores, es como comienza nuestra aventura. Mira, acá hay un Enderman, güey. Me lo voy a culear. Ya no tengo vara, güey. No importa si te lo culeas. Papi, este no es como el de un John Gumbion. Y se está poniendo muy satánico. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Me están culeando. Lo bueno es que vine con mi familia. No, no me chinga, tu madre, corre. Ay. Oye, ¿por qué te lo dices a alguien? ¿A mí? Me den Wither, tío. Esos pendejos, ¿cómo chingan la madre? Mátalo, mátalo, mátalo. Mata al Minisombie, güey. Que es el que más jode. No, Deni. ¡Oh, Deni! A ver, Deni. Me faltan mis pantuflas. Ya te chingaste, güey. No sé dónde estés. Claro, revietan. Se reventaron el ítem, tal vez. Me reventaron por el Imen, banda. Güey, güey. Cabrón. Güey. No, güey. Me reventaron el Imen. A ver, lo voy a poner otra vez en hard, ¿eh? Güey, pásenme mis pantalones. Yo no los tengo ahí. Se los reventó el creeper, güey. Den, 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 den. ¿Dónde están mis pantalones? ¿Dónde están? Ya te los... Los tienes. Los tienes puestos. Cabrón. Es por acá. Es por acá, güey. Ya estamos aquí, cerquita, güey. Cer... Ay, 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 chicos. Aquí todavía no. Ahí no es. Cabrón, madre. Volvemos a construir todo lo que nos está. Regresame mis uñas. Es acá. Es aquí donde estoy yo, güey. Es acá. Exactamente aquí. Me suñas, cabrón. Mira, no me estoy moviendo. Sal de ahí. Aquí está, güey. Aquí está, aquí está, aquí está. Ya llegué. Lo encontramos. A ver. Encontramos el... El bumpi. Mira, me dieron un... Un loro. Ojo de espía. Creo que está arriba de nosotros, güey. Pero así es... ¿Qué son estas mierdas? No sé, pero... A ver, está arriba de nosotros, güey. Literal arriba. Tenemos que... A ver, avanza un poquito por acá y volvemos a subir, pero de este lado... ¿Se fue el internet? ¿Se fue? No. Yo voy a terminar el Minecraft. Suena el rojoto. Suena el tocoto. Suena el pacapo. El... El celda. Dale, Pepe, dale. Déjame hacer el horror porque yo hice todo. No. Uy, ¿qué está pasando? Mira, Pepe. Tío. Aquí se acaba Dios. Vamos a darle el honor a... Aquí termina Dios. Dennis. Aquí termina Dios. Te voy a decir una cosita. Es un honor estar con Obrador. No. Uy, ¿qué pasó? Güey. Uy, ¿cómo lo matamos al Ender Dragon? Ya viste que hay como... Como ocho millones de... En estas madres. Tengo entendido. Yo traje un cubo de agua. ¿Quieren uno? Espérame, Pepe. Yo tengo un trucazo para matar Ender... Endermans. Este, güey. Este, cabrón. Pero regreso, ¿no? No mames, mejor no está chingado. Güey. A ver, regrésame, regrésame. Güey, güey. ¿Cómo lo matamos al Ender Dragon? Ya viste que hay como... Como ocho millones de... En estas madres. Tengo entendido. Yo traje un cubo de agua. ¿Quieren uno? Espérame, Pepe. Yo tengo un trucazo para matar Ender... Endermans. ¡Eh! Este, güey. Este, cabrón. Pero regreso, ¿no? No mames, mejor no está chingado. Güey. A ver, regrésame, regrésame yo. Top 10 niños del teletón. Ni... Niños del teletón con acceso a internet. Ahí está, güey. Top 10 niños del teletón. Pepe, me lo confío, entonces lo haré. ¡Oh, la verdad! Quiero ver el Ender Dragon. Ahí está aquí adelante, güey. ¿Quién es? Ese que está ahí volando. Te vas a morir, Dennis. Te vas a morir. Dennis está taqueando dos, güey. Me lo estoy jodeando. Ay, güey. Me siguen dando a mí. Soy el Pepe del... del Minecraft. A la verga, güey. A la verga. Pepe, ya perdimos. No, no. No se salgan del agua, güey. Mientras estamos en el agua... Estamos con Dios. Es como el círculo de los... Del... What, what, what? Me mataste. ¡Oh, me mató el Ender Dragon, güey! No, no, no. A la verga, güey. Me hizo el... El Obrador. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Venga tu madre. Ya están acá las cosas en corto, güey. Güey, y las posiciones de... Invencibilidad. Invencibilidad, pide, pide, pide. Ah, mira, eso es lo que no debemos tocar. Es lo que no debemos tocar. No, pero... ¿Quién tiene miar? ¿Tienes miar cobrador, güey? Güey. Güey, nos va a matar. No. Sí. No, pero... Ay, pedo, me aparecemos aquí. Ya sé cómo matar a los Endermans, más fácil. Les echamos agua directamente a las patas. Yo también pensé. Ah, sí, mira. Pero te van a pegar los dosados, ¿no? No. Pero parece... Tengo que subir a romperlo, ¿no? Porque eso está encapsulado. Güey, 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 güey. Güey, Pepe. Ah, ¿sabes cómo joder, güey? Pepe. Pero, ¿dónde, cabrón? Ahí está, ya tiré dos. Tres. No. Ahí está, ahí está, ahí está, le hice draño, le hice draño. Mira, va a faltar uno, güey. Porque está encerrado. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Estoy aquí, pero de alfa. Sniper 97, tío. Si tuvieras los tiros que me estoy aventando. Ahí está. Nada más falta uno, güey. El que está ya cerrado. ¿Verdad? Sí, 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 falta uno. Ya estoy aquí arriba. No me pegue, Sender Papu. Viste que revienta, ¿no? Y que pega como 7 millones. Se baja la mitad. Bueno, el mío me bajó a la mitad del día. Y luego me pegó un follazo. Mira, ahí está, ahí está convulsionando. No, 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 no. ¿Ves? Sí, baja la mitad, güey. ¡Ya está! Ya tenemos. Péguenle a ese putito. ¡A la p... ¡No puedo! ¡No! ¡No te me levantó! Güey, te dio un levantón. Ven aquí, Pepe. En el cofre, donde en nuestro refugio hay algunas armaduras para que llegues a tus cosas. Tienes que... Me quería inventar un... Un water drop, pero yo no tenía... Water. Y se fue un drop. ¡Denis, está parado! Como pichón y el dragón no le pega. ¿Denis? ¿Qué pasó? Este cabrón. No sé por qué, verga, no te pegó el dragón. No, mira, me deja ir por mis cosas, güey, me está... Rillando aquí, parqueado. Literal, güey, me está super... Coseando a la vez. Güey, caí en la... ¡No mames, me morí! ¡Ah, no! ¡Me quité medio corazón, mamón! ¡No! ¡Me quité medio corazón, mamón! ¡Bru, mames, esa! ¡Ha pasado un milagro! Le metí en madrasa, güey, lo dejó hasta. ¡No, mames! ¡No lo sacaron como en Smash, ese cabrón! ¡Bru, mames! ¡Games! Mira, manda, le voy a hacer la del Rey Misterio. ¡Guachi, guachi, guachi! Le voy a caer encima y lo voy a montar. ¡Ok! ¿Cómo lo jugó? Le pegamos, güey. ¡Ahí voy, 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 voy! Está dando vueltas en el mismo lugar, ¿no? ¡Ahí voy! ¡Dale, ¿qué estás haciendo? ¡Ese güey lo va a montar desde la tercera cuerda! ¡No! ¡No lo puedo pegar, güey! ¡Tengo una idea, Pepe! ¡No, mames! ¡No puede ser el water drop! ¡No, mames! ¡No puede ser el water drop! ¡Regrásate por flecha, güey! ¡Tienes mi arco! ¡Creo que sí! ¡Ay! ¡Ya no! ¡No, me salió el water drop! ¡No salió, pero del otro lado! ¡Este cabrón con sus manitas de esnuda elevada! ¡Aún ten, güey! ¡Lo voy a montar! ¡Está jugando al dragón, güey! ¡No! ¡Diga, diga, mira! ¡Uy! ¡Casi me mata, güey! ¡Casi me sacan como en Smash! ¡Ya podemos pegarle! ¡Ya está la altura ideal! ¡Water drop! ¡Water drop o me muero! ¡Es más! ¡Ni llego! ¡No! ¡Perdí todas mis cosas, güey! ¿Tú? ¡Ahora sí perdí todo, güey! ¡Perdí mi casa, mi familia! ¿Ten tres de flecha algo? Sí, de ella con Dios, traigo un kilo. ¡No! ¡Ay, no mames! Güey, esos vamos nocturnos. Deben caerse guardados en... ¡Video! ¡Ay, güey! Tengo una idea, güey. Voy a romper mi cama y voy a spawner al lado de la casa. Ajá. Me voy a matar. Voy a agarrar, pero... ¡Chingos de flechas, güey! Así, pero... ¡Denis está rodeada! ¡Denis está rodeada! ¡Denis está rodeada! Porque si vieras como estamos aquí, Dennis y yo... ¡Estamos rodeados! ¡Estamos rodeados! ¡Estamos rodeados! ¡Estamos rodeados! ¡Emboscada, emboscada! ¡Uy, es que no podemos salir de aquí, cabrón. ¡Yo tampoco, güey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya murieron, ya murieron, ya murieron, ya murieron, ya murieron! ¡Súbanse, subanse, subanse! ¡Emboscada, emboscada! ¡Uy, es que nos salió por culiando! ¡Aquí está el Hylen Grasa! ¿Qué van a sacar, ver, cabrón? No, hay que estar separados, güey, porque si nos cae uno, nos va a coger a todos. No, 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 porque le puedo regresar a esa madre. ¿Cómo? ¿Neta? No, pero si ya activo. Este cabrón está activando más Enderman. Ahí está, ahí está. ¿Ya casi, ya casi ya lo tenemos? Ahí, acá la tenemos, papus. Esto va a ser épico, papus. No sé si te mate con el flote, yo no sé nada. Pepe. Esto va a ser épico, papu. Este es el water drop. Dame, 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 invítame un poquito, dame de tus papás, dame de tus papás, papu. ¡A la verga, cincuenta y seis niveles! ¡Qué rico, cabrón! De aquí, aquí arriba hay, este, se pone el huevo, pa' que lo chupes. ¡No, dámelo a mí! Yo no lo tengo. Güey, neta, denme algo, cabrón. Déjamelo, siento un poquito. Que si le pegas, desaparece, güey, pero no sé si habrá un límite. No, yo creo que hay un límite. Hay un, otra vez. No. ¡A la verga, a la verga! Güey. ¿Qué? Güey, ven. Güey, ven. Güey, ven. Termina. Por favor, matala, Deni. Deni, por favor, Deni. ¡Denis, por favor! ¡Denis, por favor! ¡Denis! ¡Una, dos, tres! ¡Tú! ¡Tú! ¡Los créditos! ¡No, eso se les da! ¡Agradezco a todos! Sí, yo soy de los créditos. ¡Piche, Deni, tú necesitas mi madre!